En vivo, cargando Y ya estás en vivo Yo te hago el índice, así que tú me dices Si, yo te aviso Ya vas a pasarme del otro lado Ya hay cuatro personas Buenas tardes Ya llegaron A la cita Ya van ocho Buenas tardes Hola Selin Es que hoy no traigo lentes Entonces no veo Si ya llegaron o no llegaron Pero yo espero que ya estén aquí llegando A la cita Creo que me tengo que poner los lentes Ramalis pone hola hola Silvia pone hola Ya, ya veo Es que quiero salir sin lentes Para que se aprecien los hermosos vestidos y todo Pero bueno Hola Eugenia, Silvia, Damari, Selin Buenas tardes a todas Pues bienvenidas nuevamente A una tarde más Conmigo Con Laura Spach Aquí en Patchwork a la mexicana Les tengo preparada una clase Muy, muy rica Porque hoy no vamos a hablar casi Del vestido Sino vamos a hablar más De la cocina mexicana Que bueno También es un tema Este, súper, súper Delicioso Y muy, muy rico No, o sea, muy lleno de cosas Miren, me puse mis trencitas así Para que se vea Mi, mi hermosísima blusa Pero bueno Este, vamos a empezar Eh, ya se irán conectando más Pero para no tardar tantísimo Hoy Les voy a enseñar Este hermosísimo traje Que tengo Este es De Michoacán Es de la zona purépecha Eh, es una mezcla Les voy a contar la historia De este traje Por supuesto también Al final de la clase Viene la leyenda Y es la leyenda Sobre este especial traje Entonces Pues sin más ni más Les voy a hacer un acercamiento De todo mi ajuar que traigo Yo no me quería poner lentes Para que se viera todavía Eh, más bonito Pero bueno Pues no me No me No veo nada Entonces tengo que Que ponérmelo La blusa sí Es de punto de cruz Miren nada más Qué bonita Miren las mangas Todo esto Todo esto Está hecho de punto de cruz Mira, desde Noruega Nos están viendo Hola No sé cómo se diga Hola en Noruego Pero Gracias por acompañarnos Y entonces Bueno Miren ahí está el vestido Hoy Voy a hacer un striptease En cámara Ahora se los voy a enseñar A ver Mi camarógrafo Necesito que me Que me grave Este es un delantal Este está todo tejido Todo bordado En estambre Miren ahí está Es estambre Lo voy a voltear Ahí se ven las puntadas Y por este lado Es con lo que se llama Con la aguja mágica Este es puro estambre Con esta orilla En dorados Transparentes Miren estos brocados Aléjate tantito Y ahora Ahí va Les voy a dar una vuelta Para que vean La falda ¿Sale? Entonces aléjate un poquito Miren ahí está la falda Miren cuánto Acércate a mí Acá arriba Miren nada más Vean todo esto La cantidad de tela Que tiene este vestido Lo ven Esta rosa Esto Es una tela Esto es como un bies Que tiene una Agrega Ahí En dorado Y luego toda la tela No les quiero contar Cuánto pesa Esta falda Ahí se ve Se ve hasta abajo Sí Miren Ahora se dice acá Desde allá Tómame toda completa Hasta para allá Miren Más, más Más ¿Ya vieron? Miren ahí está Este Es mi hermoso vestido Pero Les tengo que enseñar Todo como se lo ponen Ellas Ahí va Fíjense El delantal Que también pesa lo suyo Porque está todo bordado En Estambre Aquí está Y miren la falda Va Anudada con esta faja Que es de telar de cintura De lana Ahí Y la parte de enfrente Es lisa La pueden ver Y de aquí Empieza todo El plisado Miren De aquí Con metros Y metros Y metros Y metros De tela ¿Lo ven? Miren nada más El tamaño De la falda Que tiene esto Y Hay otro vestido Que lleva aquí Hay otro Delantal Que tengo Que este está Tejido En punto De cruz Digo bordado En punto De cruz Tejido Miren nada más Ahora se los enseño De cerca Ahí va Miren Todo En punto De cruz Todo esto Morado Que ven Es el punto De cruz Y lo verde Es la tela Y luego Le tejen Estos orillas Así de brillantes Así de En estambre Ah Para allá ¿Ya lo vieron? Bueno Pues este Es De la zona De Michoacán Es purépecha Y vamos a empezar Con la clase De hoy ¿Listo? Vamos a sentarnos Ay sí Este adelantal Verde Está precioso La verdad Es que sí Se ve Muy bonito Miren nada más Todo lo morado Como les digo Es lo que está bordado En punto De cruz Y rebordado Con hilo Muy amarillo No quiero pasar Sin enseñarles Mi hermosa joyería Ahí les voy Mi camarógrafo Y no me ayuda mucho Ahí está Miren Son casuelitas De barro Están pintadas Miren Tiene todos los Estos Mi arete Son casuelitas Y ahí les va Mi pulsera Tiene hasta un metate Aquí Y tiene todos Los jarritos ¿Ya vieron? Está lindo ¿Verdad? Bueno Vamos a empezar Ahí estamos Listo Pero sí Está precioso Todos los detalles Que tiene este Hermosísimo Y todo el top Aquí De punto de acrobús Igual que la parte De atrás Que creo que sí se vio De verdad no Déjenme pararme Miren ahí Miren ahí Miren ahí Ahí está ¿Sí? ¿Vieron todos estos detalles? Muy bien Ahora sí Ya les enseñé Todo este vestido Hermoso Pero no les quiero contar Lo que pesa Este vestido Porque pesa Muchisísimo Me he puesto vestidos Pesados Pero verdaderamente Este De Michoacán Junto con el de China Poblana Que está lleno De lentejuela Son los que más Pesados están De los que me he puesto Hasta el día de hoy No sabemos Todos los que falen Entonces pues Bienvenidas nuevamente A todas A esta Deliciosa Y rica charla Vamos a hablar hoy Sobre La cocina Novo hispana Y un poquito De la cocina Prehispánica Como se va a dar Esa mezcla Esa fusión De las dos cocinas Entonces va a estar Deliciosa La plática Hoy Antes que nada Miren aquí tengo hoy Un montón de utensilios Que se agregaron Y que se hicieron Una fusión De las cocinas Europeas De los españoles Lo que trajeron Junto con lo que había aquí Entonces vamos a ver Toda esa gran Mezcla Ese gran mestizaje Que también se va a dar En la cocina mexicana Entonces Pues sin más ni más Antes de empezar Con la cocina Del virreinato Vamos a hablar Cómo era la cocina En México Antes de la llegada De los españoles Hay muchos escritos Que obligaron A los españoles A hacer en los códices A dibujar en los códices A los indígenas Con los que Van a tener Este contacto Posterior a la conquista Que los obligan A dibujar Sobre cómo eran Las tradiciones Y las costumbres En el México De los aztecas Y es así Como vamos a ver En uno de los códices Que es el códice Mendocino Que es uno de los Más grandes Estos códices Son rollos Y rollos De papel De papel a mate Donde se habla De montones Y montones Sucesos Cosas Guerras Alimentación Vestidos Tradiciones Etcétera O sea Es enorme El códice Hay muchos códices Tienen el nombre Por quien los manda A hacer O por donde Se encuentran ¿No? Entonces En el códice Mendocino Vamos a ver Que este Ahí escriben Muy particularmente Sobre la comida Del México De los aztecas Y ahí vemos Que ponen Que Moctezuma Diariamente Le servían 300 platillos Diferentes Para él solito Moctezuma Comía solo En una mesa Que le ponían Un mantel blanco Y la comida Era presentada En diferentes Recipientes Ya fuera De barro O cestas De paja Pero casi Todas venían Con servilletas Hiladas De telar De cintura Blancas Eso simbolizaba Que la comida Era Completamente Pura Y limpia Entonces El uso De la servilleta Es muy Interesante Porque A la misma Este Al mismo tiempo En España En Europa Los europeos No utilizaban Este tipo De artículos La servilleta No era muy común Entonces Aquí Y el mantel Todavía todo blanco Blanco absoluto Pues todavía habla De Un poquito Más adelantados En las cuestiones De higiene Y limpieza Que había En el México Prehispánico Esos 300 platillos No se los comía Solo Moctezuma Sino que Él Una vez Que había comido Y elegido Lo que iba A comer Entonces Invitaba A que La gente De la nobleza Que estaba En el palacio Comiera Lo que había quedado Lo que él No se había comido Entonces Así vamos a ver Descritos Varios de los platillos Pero la mayoría Viene Con Maíz En forma De Tortillas Gorditas No tal cual Las conocemos Actualmente Pero una forma De Tortilla Más gordita Y Este Tamales Pero Hay que recordar Una cosa Que aquí es muy Interesante Para entender La fusión De la cocina Europea Con la Americana En México No había Grandes animales No había Vacas No hay Caballos Y hay Un Especie De Cerdo Que es como Un cerdo salvaje Que se encuentra En las zonas Más selváticas Pero digamos Que en el Valle De México No era Común Este tipo De Animales Pero aún así Para Moctezuma Le traían Diariamente Pescado Del Golfo Del Pacífico De la zona De La zona Maya Y este Venían Estos cerdos Venían Varios alimentos Que se encontraban En todo el territorio De México Diariamente Le llegaban Frescos A las cocinas De Moctezuma Se dice Que los que Cocinaban Para Moctezuma Eran Varias de sus Esposas Porque tenían Muchas esposas Varias de sus Esposas Que para ser Esposas De un Tlatoani Que es el Nombre del Rey Tenían que Saber Cocinar Y saber Tejer Y ser Muy buenas Tejedoras Puesto que Ellas Eran Las que Servían A los Hijos Del Tlatoani Y especialmente Al Tlatoani Entonces No hay Esta Cuestión Como en Europa De que Los Reyes Tienen Su Séquito De Cocineros Aquí Había Cocineros Pero Eran Sus Esposas Las que Realmente Se Encargaban Del Tlatoani Entonces Entre Las Comidas Que ellos Habitualmente Consumían Eran Los Insectos Los Insectos Va a ser Algo Que a los Españoles Cuando llegan Les causa Demasiado Shock Porque Comían Desde Gusanos Y Huevecillos De Muchísimos Insectos Desde Huevos De Las Hormigas Hasta Huevos De Algunos Tipos Mosquitos Que Estaban En El Lago Ahora Ahora Les Platico Un Poquito Más Sobre Esos Alimentos Pero Básicamente Su Comida No Era Este De Proteína A base De proteína Animal Solamente De vez en Cuando El cerdo Este Salvaje Y Muchísimo Pescado Pero No había Tampoco Nada De Grasa Porque Al no haber Un animal Como el cerdo Al que Le sacan La grasa Como se Consumía En Europa La Comida Básicamente Era Asada En El Comal O Puesta En Un Horno Que No Era Tal Cual Los Hornos Como Los Conocemos Básicamente Se Metía En La Tierra Hacían Un hoyo En La Tierra Que Todavía Se Conservan Esos Tipos De Cocimiento Para Algunos Platillos En México Entonces Hacen Un Agujero En La Tierra Y Ponen Brasas Y Ponen Piedras Calientes Luego Ponen Hojas De Plátano O De Palma Después Vienen Los Guisos Se Vuelven A Poner Hojas Y Después Se Vuelve A Cerrar Con Tierra Y Ahí Se Deja Un Buen Rato Y Es Un Horno Natural Entonces Este Tipo De Comida Que Acostumbraban Era Básicamente Muy Sana No Nada De Añadidas Entonces Los Españoles Cuando Llegan Les Va a Gustar Muchísimo Ciertas Comidas Pero Ellos Decían Que Les Faltaba El Sabor De La Grasa Vamos A ver Que Uno De Los Alimentos Ya Lo Dijimos Es El Maíz A Mi Esta Parte Aquí Me De La Cocina No Se Sabe Exactamente Cómo Fue Porque No Este Escrito Ha De Haber Sido Como Muchísimas Cosas Que Pasan En La Humanidad Que Son Por Accidente Y Luego Son Prueba Y En Sayo Hasta Que Finalmente Dicen Así Debe De Ser A Que Me Refiero Por Ejemplo La Nixtamalización Del Maíz Es Un Proceso El Maíz Crece Se Desgrana Bueno Lo Recolectan Se Desgranan Y Están Los Granos Ahí Se Pueden Hervir Pero Si No Hierven Este Maíz Con Cal El Maíz Queda Duro Y Es Muy Difícil De Quitar Esta Cubiertita Que En En Zona De Perú Ellos Aprendieron A Comer Maíz Pero Nunca Hicieron El Proceso De Nixtamalización Entonces En Perú No Hay Tantos Productos Como En México En Del Mismo Periodo Como Los La Masa Pues Y Los Tamales Entonces Dónde Vamos A ver Que Ellos Si Lo Hicieron En Toda La Zona Donde Había Influencia Azteca Intercambio Cultural Y Comercial Que Llega Hasta La Zona De Colombia Venezuela Todo Centro América Y Por Supuesto México Se Manejó Perfectamente Este Concepto Esta Forma Científica De Coser Algo Tan Básico Que Era El Maíz Cuando Los Europeos Se Lo Llevan Y Lo Pasan Directamente A La Zona De Influencia Europea Española Muchos De Los Países En Europa No Sabían Hacer Este Proceso Entonces No Quedaba El Maíz Allá Como Aquí Y Decían Que Era La Parte De Que Se Lo Llevaban Y Que Se Había Secado No 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 Les Faltaba Ese simple Y sencillo Paso Que Era Hervirlo Con 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 Entonces Bueno Pues Ahí Está Es Una Cosa Muy Científica Que Hicieron Los Aztecas Entonces Un Otro Serial Que Los Aztecas También Consumían Muchísimo Es El Amaranto El Amaranto También Hay un montón De Mitos Alrededor De El Mucha Gente Dijo Que El Amaranto Estuvo Betado Y Prohibido Para Los Aztecas En Realidad No Estaba Betado Estaba Mal Visto Y Era Muy Juzgado Porque Porque Los Aztecas Con Una Mezcla De Amaranto Lo Mezclaban Es En Una Pastita Que Se Llamaba Soali Y Luego Para Ciertos Rituales Para Ciertas Épocas Religiosas Era Bañada Esta Masita Que Se En Forma De Dioses De Sus Dioses La Bañaban Con Sangre De Codornes Y Entonces La Cuchillaban Con Sus Cuchillos Este De Piedra Y Era Lo Repartían Entre Todos Los Miembros Y De Las Personas Estaban Reunidas En El Ritual Y Se Lo Comían Para Los Frailes Que Venían Con Los Españoles Esto Era Muy Herético Pues Era Como Un Autosacrificio Era Una Herejía Porque El Único Que Se Podían Comer El Cuerpo Era De Jesús Entonces Fue Muy Mal Visto No Lo Prohibieron Como Tal Pero Si Lo Castigaron Bastante Y Les Voy a Decir Por Que No Prohibieron Casi Ningún Alimento En Este Periodo Porque Fray Bernardino De Sagún En Uno De Sus Escritos Dice Que Los Aztecas Comían Tan Poquito Pero Tan Poquito Que Si A Ellos Se Les Prohibía En La Vigilia En La Semana Santa En Todo Este Periodo De La Cuaresma Consumir Ciertos Alimentos Podían Morir De Hambre Porque En realidad Eran Mínimos En Sus Alimentos Y Esto Es Porque Los Españoles Venían Y Traían Unas Costumbres Hace Tremendos Banquetes Con La Comida Y Entonces Veían Que Los Indígenas Eran Bastante Medidos Con Sus Alimentos Y Entonces Realmente Que Era Muy Era Un Choque Cultural Para Los Españoles Ver Que Los Indígenas Comían Tan Poquito Y Ellos Tremendos Banquetas Entonces Este Vemos Ahí Que No Se Prohibieron Ninguno De Los Alimentos Prohibidos Estaban Desde Antes De La Llegada De Los Españoles Estaba Prohibido El Pulque El Pulque Solamente Lo Podían Consumir Los Mayores De 60 Años Y Solamente En Ciertos Rituales Toda La Población Hasta Los Niños Pero Solamente En Ciertos Rituales La Clase Noble Todavía Tenía Más Prohibido Tomar Pulque Y Verse En Estado Inconveniente Porque Fíjense Que Diferentes A La Época Actual Las Clases Nobles Los Ricos Y Los Dirigentes Eran Los Que Más Duro Iban A Ser Juzgados Si Cometían Algún Acto Que No Era Permitido Por La Sociedad De Ellos De Los Aztecas Y Entre Esos Era El Estar Alcoholizado Entonces El Pulque Si Era Una bebida Que Se Consumía Pero Solamente Como Más Sabrosa Muy Dulce La Empiezan A Consumir Habitualmente Y La Des Mitifican La Digamos Le Quitan Lo Prohibido Y Entonces Durante Todo El Período Virreinal Va A Ser Permitido Que Se Consuma El Pulque Y En Otra Plática Que Ya Tendremos Después Porque No Nos Va A Dar El Tiempo Hoy Vamos A Ver Que En La Época Porfirio Díaz Muchas De Las Estaciones Que Se Hicieron En La Vía Férrea Que Manda Construir Porfirio Díaz Es Precisamente Para Llegar A Las Haciendas Pulqueras Para Traer El Pulque A La Ciudad De México Porque Es Cuando Más Famoso Y Más Auge Va A Tener El Pulque En México Pero Ese Es Otro Capítulo Entonces Vamos A Tener Que El Chocolate También Va Pero No Era Accesible A Toda La Población El Chocolate Solamente Era Para La Clase Noble Y Como Yo También Lo Conté En Una Clase Anterior El Chocolate No Se Tomaba Con Leche Pues No Había Vacas Se Consumía Con Agua No Se Consumía Azucarado Era Una Bebida Amarga Pero Revitalizaba Se La Daban A Los Guerreros Cuando Iban A Las Batallas O Cuando Jugaban El Famoso Juego Pelota O Cuando Este Era Alguna Celebración Especial Para Las Clases Nobles La Gente Del Pueblo Digamos No Lo Consumía Porque También El Cacao Era Una Moneda De Cambio Entonces Vamos A ver Que No Es Como Que Te Tomaras Tú En Un Chocolatito Un Billete De 500 Pasos ¿Verdad? Entonces Por Eso Es Que El Cacao No Era Totalmente Consumido En Toda La Población Ya También Cuando Llegan Los Españoles Y Quitan Que Sea Moneda De Cambio Y Les Gusta Tantísimo A Los Españoles Y Hacen Una Sobre Explotación De Este Cacao Ya Permiten Que La Gente Lo Consuma Y Después Con La El Mestizaje De La Cocina Posteriormente Con Las Vacas Y El Exceso De Leche Vamos A Ver Cómo El Chocolate Va A Tener Un Cambio Pero Va A Ser Más Adelante Ya En Los Conventos De Monjas Entonces No Quiero Dejar De Platicarles Sobre Los Insectos Que Era Donde Estaba Y Me Brinqué El Tema Ellos Comían Chapulines Escamoles Gusano de Magui Que Antes Era Muy Común Y Ahora Pues Realmente Es Como Una Delicate Y Hay Algo Que Les Encantaba Que Se Llaman El Aguautle El Aguautle Es Una Aguedecilla De Mosquitos De Pececitos Que Están En El Agua De Cosas Que Están Ahí En Los Lagos Que Ellos Es Muy Interesante Esta Parte Porque Ellos Describen En El Códice Mendocino Que Sembraban En El Lago Para Obtener El Aguautle Que Es Una Hueva De Este Un Mosco De Lago Pero Como Lo Hacían Bueno Pues Hacían Unos Envoltorios De Hoja De Pasto De Pasto Los Hacían Como Unos Molotitos Así De Pasto Y Los Colocaban En La Orilla Del Lago Donde El Lago Toca Así Levemente Las Ramitas Y Ahí Llegan Los Mosquitos Y Desobaban En Estas En Estos Molotitos De Pasto Cuando Ellos Iban Y Revisaban Ya Estaba Todo Llenito De Huevitos Y Entonces Los Sacaban Y Los Sacuden Así En Unas Grandes Recipientes Los Dejan Secar A Solear Luego Lo Muelen Y Después Se Lo Comían Cuando Ya Viene El Mestizaje Con Los Españoles Y Que Nos Traen Las Gallinas Y Un Exceso De Huevo Pues Las Monjas En Los Conventos Van Hacer Mucho Capeado Y Le Van A Agregar El Aguautle Y Entonces Van Hacer Unos Trabajos Con Esto Impresionantes Que Va A Ser Uno De Los Platillos Más Consumidos Durante El Virreinado Ahora No Hay ¿Por Qué? Porque Ya No Hay Esas Cantidades De Lagos Porque Ya Nadie Va Y Siembra Ahí En Las Orillitas Porque Ya No Están Los Lagos Como Estaban Antiguamente Entonces El Aguautle Ahora Es Básicamente Una Comida Exótica Ya Eso Está En Los Restaurantes Muy Gourmets De México Que Están Tratando De Rescatar La Cocina Prehispánica Pues Algunos Ofrecen Estas Tortitas De Huevo De Aguautle El Aguautle Es Muy Interesante Porque Aguautle Significa Amaranto Entonces Parecen Como Estos Huevecitos De Los Mosquitos Estos Parecen Granitos De Amaranto Que tal Bueno Esto Interesante Verdad Bueno Pues Eso Básicamente Era lo Que Consumían Los Aztecas Obviamente Jitomate Y Chile Yo Tengo Aquí Esto Porque Se los Quiero Enseñar Porque Consumían Aguacate Que Bueno Después Los Españoles Volvieron Locos De Amor Por Esto Y Precisamente El Aguacate Era De Las Pocas Cosas Que Ellos Consumían Como Grasas Naturales Entonces Este Era Su Aceite De Ellos El Chile Era Básicamente Verde El Chile Seco Va a ser También Un Producto Del Mestizaje Español Ellos 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 Van A secar Porque Ellos Traen La Idea De Que En España En Europa Vienen Las Estaciones Fuertes Se Secan Y Hay Que Conservar Las Cosas En México Como El Chile Se Da Todo El Tiempo Todas Las Estaciones No Había La Necesidad De Hacer Estos Procesos De Secado Del Chile Entonces Los Platillos Que Ya Utilizan En México Chile Seco Este Combinados Unos Con Tomate Con Tomate Verde Con Jitomate Eso Ya es Producto Del Mestizaje Originalmente Los Aztecas Solamente Los Moli O Salsa Son Básicamente Con Estas Dos Ingredientes Porque Porque No Había Ajo Porque No Había Cebolla Eso No Era Parte De Las Salsas La Vamos A Incorporar En México Posteriormente Cuando Ya Llegan Los Españoles Entonces Hoy Tengo Estos Que Son Los Ingredientes Básicos De La De La Alimentación Mexicana Junto Con La Tortilla Y El Frijol Antes De Continuar Quiero Comentarles Porque Este Dato Me Parece Muy Interesante Que A Moctezuma Le Llegaba Muchísimo Alimento Y Muchísimas Cosas Por Parte De Los Tributos Los Tributos Eran Esos Pueblos Donde Que Ellos Los Aztecas Habían Sometido Y Les Obligaban A Pagar Anualmente Cierta Cantidad De Cosas Entonces Tengo Este Dato De Xilotepec Se Acuerdan De Que Hablé De Ellos Donde Hacen El Añil Que Lo Hablé Ese Como Dos Lunes Pasados Bueno En Xilotepec Les Obligaban Los Aztecas A Pagar 800 Cargas De Vestido Femenino Es Decir Unos 16 Mil Vestidos De Añil 816 Cargas De Taparrabos Para Hombres 800 Cargas De Faldas Bordadas Dos Trajes De Guerrero Con Adornos Y Un Escudo Cuatro Silos De Maíz Y Cuatro Águilas Vivas El Pueblo De Tochpan Tenía Que Tributar 6 Mil 948 Cargas De Mantas 800 Cargas De Taparrabos 800 Cargas De Chiles 20 Sacos De Plumas Dos Collares De Jade Un Collar De Turquesa Dos Trajes De Lujo Para Jefes Militares Y El Pueblo De Toxtepec Que Es Súper Interesante Porque Toxtepec Era un Pueblo Únicamente De Comerciantes Digamos Que Toxtepec Era el Cuartel General De Todos Los Comerciantes Del Reino Azteca Y No Eran Digamos Como Un Pueblo Aparte Eran Nada Más Comerciantes Pero Aún Así El Tlatuaní Los Obligaba A Tributar Y Que Les Obligaba Fíjense Que Interesante Les Tributaban 24 Cargas De Plumas De Papagayo 80 Cargas De Plumas De Quetzal Un Escudo Una Diadema Oro Y Cacao Eso Eso Era Para Que Ellos Pudieran Comercializar En Los Diferentes Mercados De México Antes De La Llegada De Los Españoles Que Tal Bueno Entonces Vamos A Continuar Cuando Llegan Los Españoles Esa Parte Es Súper Interesante Porque Ahí Vamos A Ver Realmente Lo Que Va A Ser El Mestizaje No Solo De Las Personas No Solo De Los Textiles Que Lo Hemos Visto Ya En Varias Sesiones Sino Vamos A Hablar Sobre El Mestizaje De La Cocina Que Es Lo Que Tenemos Actualmente En La Cocina Mexicana Tanto En Utensilios Como En La Comida Que Diariamente Tenemos Bueno Pues Cuando Llegan Los Españoles Descubren Y Se Maravillan De Tantísimas Tantísimas Cosas Que Había Aquí Frutas Como La Guayaba La Guanábana Que Los Enloquecieron Pero Las Cosas Que Realmente Los Volvieron Locos Bueno Pues Va A Ser Esto El Jitomate El Jitomate México Sigue Siendo El Principal Productor De Jitomate En El Mundo Y Ya No Somos El Principal Productor De El Aguacate Ahora Ya Hay Otros Pero Todavía Estamos Ahí En La Lucha Pero El Jitomate Va A Ser Realmente La Joya De La Corona Que Va A Tener México Del Virreinato Para Todo El Mundo Es Tan Importante Esto Que Lo Vamos En Italia Le Van A Llamar El Pomodoro La Manzana De Oro Y En Alemania Le Van A Llamar La Manzana Del Paraíso Todo Mundo Le Va A Dar Un Hombre Impresionante Al Jitomate Pero Lo Cierto Es Que Este Preciado Vegetal Va 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 Ser La Corona En Cuanto A Las Ganancias Que Va A Tener Por Buen Tiempo España En Todo El Mundo Además Que Pensemos En México De Alguna Comida Que No Incluya Este Delicioso Jitomate Bueno No Podríamos Estar Pensando Tan Solo Básicamente En Las Salsas Que Se Utilizan En México La Gran mayoría Tiene Jitomate Y Entonces Este Los Españoles Les Encantan Muchos De Los Productos Que Ten Pero Empiezan A Extrañar También Los Productos Que Ellos Tenían En Europa Y Es Ahí Donde Se Va Empezar A Dar Esta Gran Mezcla A Mi Me Encanta Porque Hay Una Historia Donde La Cocinera De Hernán Cortés Hernán Cortés Vivía En Cuba Llega De España A Cuba Iba Vivir Muchísimo Tiempo En Cuba Y Ahí Su Esposa Contrata A Una Cocinera Cubana Que Era La Que Realmente Empieza A Ser Las Primeras Mezclas De Esta Comida Que Va A Llegar A México Porque En cuanto Hernán Cortés Logra Hacer La Conquista De México Manda Por Su Cocinera A Cuba Yo Creo Que Eso Fue Lo Que Enojó Más A Su Esposa Porque No Mandó Por Ella Mandó Por La Cocinera Entonces Ahí Quedamos Que Los Hombres Primero Es El Estómago Y Es A La Que Más Extrañaba Entonces Manda Por Su Cocinera Y Viene La Cocinera A Hacerle Aquí Las Cosas En Cuba Como Ya Tenían Mucho Tiempo Los Españoles Establecidos Ya Habían Logrado Que Algunas De Las Personas De España Habían Llegado A Cuba Consumían Los Españoles Como Chorizos Jamones Serranos Etcétera Cuando Llegan Aquí Pues Aquí Todavía No Hay Nada Y Entonces Pues Dicen Que A Hernán Cortés Le Encantaba La Favada Y La Favada Básicamente Es Esta Mezcla De Alubias O Frijoles Grandes Blancos Y Todo Lo Que Es Varias Carnes Frías Bueno Ahora Se Lisos La Chuleta También Que Ya Está Salada El Jamón Serrano Todas Estas Cosas Del Tocino Cocidos Alentamente Y Entonces A Encantaba Esa Comida Pero Pues Aquí No Había Ningún Jamón Curado En Todos Esos Años Mientras Aquí Que Se Lograba La Paz Y Traían Gente Que Venía De España A Hacer Todas Estas Cosas Aquí Pues La Pobre Cocinera Era Carne Puerco Que Ya Había Algunos Puerquesitos Por Aquí Algunos Puerquitos Y Había Este Maíz Grande Que Ahora Le Decimos En México Maíz Pozolero Y Hirvió Eso Esas Juntas Pues Era Lo Más Parecido A Los Frijoles Grandes Que Necesitaba La Favada Hizo Esta Unión Le Puso Obviamente La Cebolla Que Es Europea Y También Le Puso Los Rábanos Que También Son Europeos Lo Mezcló Con Un Poco De Orégano Pero Le Agregó Por Supuesto El Toque Que Es El Chile Y El Maíz Y Así Surge El Famosísimo Pozole Blanco Que Después Fue Uno De Los Platillos Que Hernán Cortés Pedía Muy Muy A Menudo En Sus Banquetes Entonces Ahí Empezamos A Ver Cómo Se Empieza A Mezclar Toda Esta Gran Cocina Y Es Aquí Realmente Cuando Decimos Que Surge La Cocina Mexicana Nosotros Actualmente En México No Comemos Como Comían Los Aztecas Comemos Como Los Mexicanos Que Se Dieron En El Periodo De Mezcla Cuando Llegan Los Españoles Y Entonces Es Así Realmente Se Dice Que La Cocina Mexicana Se Fragua O Surge En Los Conventos Pensemos Que La Mayor De Los Españoles Estaban Muy Ocupados En Las Conquistas Pocas Eran Las Esposas Que Venían Y Pocas De Las Esposas Que Venían Se Ponían A Realmente A Cocinarles A Los Españoles Entonces Ellas Tenían A Sus Cocineras Que Eran Mexicanas Eran Indígenas Y Entonces Entre Las Españolas Que Traían Algunas De Empezaron A Hacer Estas Mezclas Cuando Algunas Estas Mujeres Españolas Entraban A Los Conventos Era Donde Van A Tener Más Tiempo Para Experimentar Y Además Va A Darse Una Situación Muy Particular Los Conventos Van A Tener Los Grandes Espacios Para Llamadas Cocinas Y Van A Tener Muchísimos Artículos Para Cocinar A Diferencia De Las Casas De La Gente Normales Como Tú Y Como Yo Que No Tenían Estos Grandes Espacios Y Mucha De La Gente De La Época De La Primera Época De La Llegada De Los Españoles Compartía Incluso Las Fogatas Para Turnar Sus Hoyas Y Cocinar O sea No Era De Que Cada Una Tuviera Su Estufa Como Ahora La Tenemos Pues No Ya Que Habían Logrado Prender El Fuego Pues Se Cocinaba Y La Quitaba Una Y Ponían Otra Y Había Que Estar Aprovechando Y Avivando Ese Fuego Para Que No Se Apagaran Entonces Era Muy Diferente La Forma De La Cocina De Aquella Época A La De Pero Las Que Tenían Todos Los Ingredientes Las Grandes Cocinas Y Un montón De Artículos Para Cocinar Pues Van A Ser Las Monjas En Estos Conventos Y Ahí Pues Vamos A Ver La Fusión De Estas Cosas Esto Es Un Molcajete Para Las Que Están Fuera De México Es De Piedra Volcánica Tienen Tres Patitas Y Este Que Es El Tejocote Que Se Utiliza Para Realmente Moler Si Estos Se Tienen Que Curar Con Sal O Con Maíz Se Tiene Que Moler Para Que En La Piedra De Aquí Adentro Quede Realmente Como Sellada Ya No Filtre Y No Se Caiga Nada Se Llama Curar Molcajete Entonces Esto Es Como La Licuadora De Los Indígenas Muy Usada Y Este En Cada Casa De Esta Si Había Una Mínimo Y Todavía En México Casi Todo Mundo Tenemos Un Molcajete Esto Pesa Mucho Lo Lo Voy a Poner Por Acá Porque De De ¿Verdad? Está Pesado Bueno ¿Qué más Tenemos? Tenemos Las Hoyas Las Hoyas Ya se Usaban En México Prehispánico Y También Se Usaban En Europa Pero Van A Venir A Tener Variantes Una De Las Variantes Va A Ser El Vitreado De Esto Lo Van A Traer Los Españoles El Barro Así Era Como Se Usaban Y Se Curaban También Estas Ollas Esta Olla Me Encanta Porque Es Una Olla Para Hacer Frijoles Porque Para Hacer Frijoles Ven Esta Parte De Aquí Como Como Está Así Ancha Bueno Para Hacer Frijoles O Hacer Atole Porque Cuando Se Va Subiendo Aquí La Espuma Se Queda En Esta Parte Y No Se Cae Esto Ayuda A Esta Parte Que Tiene Aquí Es Una Olla Frijolera O Atolera De La Zona De Michoacán Si No Tienen Una Hay Que Comprar Una Realmente Son Muy Baratas En México Puedes Conseguir Una Olla De Este Tamaño Que Le Caben Unos Dos Litros De Agua O Más Y Valen Treinta Pesos Realmente Son Muy Muy Económicas Pero Estas Con Esta Forma Son Para Hervir Frijoles O Hacer Atole El Atole Es Una Mezcla Una Bebida Que Se Consumía Muchísimo Que Es A Base De Agua Y Masa Y Después Ya Por La Llegada De Los Españoles Le Van A Agregar Sobre Todo Azúcar ¿No? La Caña De Azúcar Para Que Sea Más Sabrosito Y Más Dulce También Lo Usamos Para Hacer Chocolate Pero No Tanto Les Voy A Enseñar El Que Se Utiliza Realmente Para Hacer El Chocolate Que Más Tenemos Bueno Estos Platos Se Van A Ser Muy Famosos Aquí Y Este Tipo De Decoración Así De Puntitos Es Realmente Típico De México Entonces Esta Es La Digamos Las Vajillas Que Se Van A Utilizar Desde La Época De La Llegada De Los Españoles Hasta Nuestros Días Se Van A Se Utilizando Todos En México Casi Tenemos Un Platón De Estos Para Poner Algo Sobre Todo Mínimo El Día 15 De Septiembre Que Nos Sale Lo Mexicano A Los Mexicanos Se Utiliza Pero Esta Que Les Voy A Enseñar Este Si Creo Que Todo Mundo Debe De Tener Y También Es Una Mezcla Que Se Va A dar Cuando Llegan Los Españoles Con Los Aztecas Los Aztecas Si Hacían Tortillas Pero Era Realmente Torteando Se Pone Una Bolita De Maíz Y Se Tortea Así Y Se Va Golpeando De Esta Forma Hasta Que Se Estira Y Tenemos Una Tortilla Y Se Cuece En El Comal Pero Este Este Es Un Tortillero Este Es De Madera Super Pesada De Madera De Mezquite Y Aquí Se Pone La Tortilla Y La Bolita De Maíz Así De Masa Se Pone Así Y Se Baja Esto Y Se Aplana Estos Son Los Tortilleros En México Ahora Hay Muchísimos De Metal Pero Digamos Que De La Conquista Posterior Vamos A Tener Estos Porque Requieren Un Poco De Metal Aquí En La Bisagra Y En Esta Parte Para Agarrar El Que Lo Va A A A A A A Si Entonces Los De Metal Que Son Redondos Que Esos Son De La Época Del Porfiriato Los Vamos A Ver Posteriormente Pero Este Fue El Tradicional Es Muy Muy Pesado Y Ayuda Para Hacer Todo Lo Que Son Tortillas Y Gorditas Dependiendo De Lo Que Metas De Grueso Es Como Va Quedar Déjenme Bajarlo Porque Pesa Muchisísimo Y Obviamente Tenemos Muchas De Las Hoyas Que Se Utilizaban Como Hoyas Para Hacer Los Guisos Diferentes O Freír Las Cosas Esta Es Pequeña Déjenme Pararme Y Enseñarles Estas Son Arroceras Sirven Para Hacer El Arroz O Guisos Que Necesitamos Que Se Cuesan Con Tapa Entonces Son pesadas Pero Funcionan Bastante Bien Yo La Uso Esta Es De Mi Casa Estas Son Mías Y Pues Ahí Se Ve Se Ve Quemaditas Poquito De La De La Base Porque Si Se Utilizan Ahora Les Voy a Enseñar La Otra Que Es Una Olla Para Freír Carne O Para Hacer Mole También De La Época . Esta Esta Más Usada Todavía Miren Está Muy Ahumada Porque Yo Si La Uso Está Bellamente Pintada También Es De La Zona De Michoacán Y Estas Están Curadas Entonces Ayudan Mucho Para Freír Para Hacer Moles Para Hacer Esto Entonces Conservan Muy Muy Bien En México Ya No Todo Mundo Cocina No Ya De Barro Realmente Se Cocina En Hoyas Metálicas Pero Si Realmente Quieres Tener Un Sabor Muy Particular En Ciertos Alimentos Bueno Pues Hay Que Hacerlos Tanto En El Morcajete Como En Olla De Barro O En Cazuela Estas Se Laman Cazuelas Y Esta Se Lama Olla Ok Entonces Ahí Están Un Poquito De Todo Lo Que Es Y Por Supuesto Tenemos Las Cucharas De Madera Que Era Con Lo Que Se Utilizaba Para Hacer Todo Esto Pero El Rey De Hoy El Que Les Quiero Contar Hoy Antes De Despedir Esta Primera Sesión Vamos A Tener Más Pláticas De Cocina Mexicana Porque Es Tan 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 Basta Que Con Sesiones Por Lo Rico Y Variado Que Es Este Tema No Y Entonces Les Decía Que Hoy El Rey De Esta Noche Va A Ser El Chocolate Como Se Hacía Antiguamente Para Mi Taza Esta Es Una Chocolate La Ven Ahí Esta Es De La Zona De Yucatán Aquí Dice Mérida Aquí Dice Mérida Y Esta Tiene La Tapita Déjenme A ver Si No Un Desastre Miren Ahí Está Tiene Chocolate Adentro Y Este Es Un Molinillo Déjenme Dejarla Aquí Para Enseñarles Como Lo Vamos A Hacer Hoy Voy A Hacer Chocolate Molinillo En Cámbara Entonces Tiene Esta Tapa Por Aquí Escurri Mi Molinillo Para No Manchar Miren Este Es El Molinillo El Molinillo Tiene Estas Dos Aros De Aquí Que Cuando Tú Lo Giras Ayudan A A A Aerear Todo El Chocolate Para Que Se Llene De Espuma Entonces Una Vez Que Tú Hiciste Tu Chocolate En La Olla El Mío Es La Siguiente Es La Receta Yo Pongo A Hervir Un Poquito De Agua Con Canela Y Anís Estrella Pongo A Hervir El Agua Y Ya Que Estoy Herviendo El Agua Pongo La Leche Y Pongo La Tableta De Chocolate Ya Que Le Pongo El Agua Me Ayuda A Que No Se Pegue El Chocolate Ok Lo Podemos Dejar De Por Agua Pero Es Más Rico Con La Leche Pero Si No Pones El Agua El Chocolate Hay que Cuidarlo Mucho Porque Entonces Se Va A Pegar Entonces A Mi El Agua Sabe A Canela Un Anís Ponemos El Chocolate Y Entonces Lo Vamos Cuidando Una Vez Que Ya Está Caliente Y Bien Disuelto Entonces Lo Paso A La Chocolatera Que Es Esta La Chocolatera Es Toda De Madera Y Sella La Tapita Perfectamente Lo Voy a Hacer Aquí Porque Si No Se Me Va A Caer Y Entonces Aquí Mezclas Así Lo Bates Es Este Movimiento Así Como De Frotar Las Manos Así Vamos A Frotar A Frotar Y Entonces Cuando Ya Va Saliendo La Espuma Hay Que Frotar Mucho Tiempo Y Tiene Que Estar Caliente Yo Como Platique Demasiado Pues Ya No Está Tan Caliente Y Una Vez Que Ya Está Listo Pues Lo Servimos Y Entonces Pues A degustar Nuestro Chocolate Caliente Que Tal Ahí Está El Mío No Es Tan Oscuro Porque Le Pongo Agua Para Que No Este Pegado Que Tal Les Parece Bien Bueno Pues Ya Para Despedirme Les Voy a Contar La Historia Del Traje Que Traigo Hoy Puré Pecha Dejenme Delicioso Háganlo Para Esta Época De Frío Agua Canela Y Anís A Hervir Una Vez Que Está Herviendo Le Agrega La Leche Las Tablillas De Chocolate Y Lo Cuidan Lo Mueven Mueven Lo Mueven Y Una Vez Que Está Lo Pasan Y La Leyenda Cuenta De Este Vestido Que Es La Zona Puré Pecha Dejenme Hacer Un Paréntesis Para Ubicarlas En Tiempo Y Espacio La Zona De Michoacán Es La Única Zona De Toda La República Mexicana Que Nunca Cayó Ante Los Conquistadores Españoles En Realidad Ellos Se Resistieron Bastante A La Intervención Española Les Hicieron Pasar Las Suyas A Los Españoles No Fue Fácil Finalmente Ellos Deciden Hacer Un Trato Con Los Españoles De Que No Los Conquisten De Que No Haya Una Guerra Sanguinaria Y De Que Va A Ser Una Pacificación Poco A Poco Finalmente Lo Logran Y Entonces El Rey De Los Puré Pechas Que Es El Calzón Sin Así Se Se Le Denomina Al Rey Al Último Rey Puré Pecha Deciden Que Para Que Se Haga La Paz Necesitan Bautizar Él Se Bautiza Y Toma El Nombre De Don Antonio Don Antonio Era Un Hombre Culto Un Hombre Inteligente Bueno Al fin Criado Como Rey Puré Pecha Donde Manejaba Varios Dialectos Entonces Rápidamente Aprende El Español Y Se Hace Muy Amigo De Los Españoles Esto Porque Los Españoles De Zonas Ricas De Oro Y Van Varias Cosas Entonces A Le sirve Mucho A Los Españoles Y Él Se Sirve De Ellos Para Obtener Ciertos Privilegios Para Su Pueblo Entonces Su Pueblo Lo No Los Someten Como Sometieron Por Ejemplo A Los Aztecas Los Dejan Continuar Con Muchas De Sus Tradiciones Y De Su Cultura Así Está La A Una De Las Ciudades Que Acababan De Fundar Los Españoles Como Pátzcuara Cambia Su Residencia Y Estaba Muy Deprimida Porque No Era El Pueblo Donde Ella Era Feliz Y Además Veía Que Don Antonio Era Era Un Poco Ojo Alegre Si Don Antonio Era Muy Pispireto Y Empezó A Echarle Ojitos De Enamorado A Una Rica Española Hija De Un Conquistador Que Se Llamaba Doña Blanca Y Entonces La Pobre Esposa Del Calzocin Que Se Llama Ella Ay Me Olvide El Nombre De Ella Bueno Ahorita Me Acuerdo No Tiene Un Nombre Bonito La Verdad Tiene Un Nombre Muy Triste Este Creo Que Por eso Lo Olvide Me Acuerdo Como Se Llamaba Su Nombre La Pobrecita Ella Sufría Muchísimo Porque Su Esposo Se Iba A Los Bailes De Los Españoles Y Ella Se Quedaba En Casa Con Su Traje Este Con Su Huipil Y Veía La Española A La Que Su Esposo Le Echaba Los Ojitos Que Traía Estos Hermosos Grandes Trajes Españoles Llenos De Joyas Y De Vuelos Y La Crinolina De Este Tamaño Nada Que Ver Con Los Huipiles Que Me He Puesto Los Otros Días Que Son Muy Sencillos Y Retos Y Estos Vestidos Pues Así De Entonces Ella Estaba Realmente Muy triste Además De Entonces Ella Decide Mejor Abandonar A Su Esposo E Irse A Su Pueblo Original Que Es Cerca De Una De Las Lagunas Dice La Leyenda Que Ella En Su Locura De Amor Por Su Esposo Que No Le Hacía Caso Todas Las Noches Se Quitaba La Ropa Y Le Pedía A La Luna Que Le Blanqueara El Cuerpo Le Pedía A La Laguna Que Le Hiciera Sus Ojos Verdes Como Los De La Española Y Al Sol Que Sus Cabellos Se Los Pintara De Rubio Mientras Hacía Todos Estos Rituales De Día De Noche Y Viendo A La Laguna Tejía Y Tejía Y Tejía En Su Telar De Cintura Una Tela Larga 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 Finalmente Los Chismosos Van Y Le Cuentan A Don Antonio Que Su Esposa Está Media Loca Y Que Todas Las Noches Se Desnuda Ante La Luna Y Llora Y Llora Frente A Laguna Y Le Pide Al Sol Que Su Cabello Sea Rubio Como El Sol Y Teje 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 Entonces Don Antonio Preocupado Por Su Esposa Va Y La Busca Al Pueblo Tradicional Y Así La Encuentra Tejiendo Una Gran Y Gran Tela Que Ya Había Plisado Si La Había Plisado Como Esto Ok Bueno Entonces Ella Le Dice Que Ella Quiere Parecerse A la Española Que Se Ha Ganado Su Corazón Entonces Desea Ser Rubia Como Ella De Ojos Verdes Como La Laguna Y Blanca Como La Luna Entonces Lo Único Que Le Queda Es Hacer El Traje Que Se Parezca Lo Más Parecido A Los Trajes Que Traen Las Españolas Que Es Muy Amplio Ella No Puede Ni Tiene El Conocimiento De Una Crinolina Pero Entonces Descubre Que Si Plisa Y Plisa Tela 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 De Tена Tema Borda Estos Estas Flores Mucho Y Le Ponen Hilos Plateados Y Dorados En Todos Sus Bordados Para Simular La Joyería que utilizaban las españolas, entonces miren ahí está el delantal con estas orillas que vamos a ver muy tradicionales en el vestido purepecha que son brocados pero siempre van a ser brillantes, nunca los van a ser de un color opaco y es así como finalmente Don Antonio se le ablanda el corazón y vuelve con su esposa y olvida los amores de Doña Blanca, ¿qué tal? y es así como surge el traje tradicional purepecha es una historia de amor por un hombre que hace que esta mujer enloquecida de celos teja y teja, teja y teja por muchos, muchos días hasta obtener este gran vestido que vamos a tener actualmente en la zona purepecha, ¿qué tal? ¿les gustó la leyenda? ¿les gustó la clase de hoy? bueno, pues básicamente hoy fue una introducción al mestizaje de la cocina hablamos un poquito de la comida de los aztecas y próximamente estaremos hablando ya de la cocina tradicional del virreinato ya en los conventos hablaremos de lo que es el mole y de muchos y muchos de los platillos que tiene México actualmente de donde toma sus nombres y de donde se fusionan estos deliciosos ingredientes que básicamente lo voy a decir ahorita como adelanto, México va a tener en la época del siglo XVI y XVII los platillos que se les va a conocer en el mundo como unos platillos cósmicos cósmicos no porque sean del espacio, del cosmos sino porque es del mundo que se conoce en ese momento de todos los continentes de ese momento los tienen los platillos de México tiene ingredientes asiáticos como las especies, tiene ingredientes europeos como va a ser las gallinas va a haber ingredientes africanos como son los plátanos y piñas y va a haber los ingredientes mágicos de México que es el maíz y el chile, jitomate entonces básicamente esos, toda esa gran fusión de ingredientes va a dar paso a lo que es la comida del virreinato o la comida barroca mexicana nuevo hispana ¿qué tal? ¿les gusta la idea? entonces vamos a tener muchas más sesiones hablando precisamente de esta cocina que es única en el mundo, ya es reconocida a nivel mundial por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, varios de los platillos que se hacen en México entonces, bueno pues acompáñenme en las siguientes sesiones no sé si la próxima seguimos hablando de cocina ahí pónganme sus comentarios o seguimos hablando de los textiles o de las artesanías lo que sí estoy segura es que vamos a empezar a hablar un poquito más de las tradiciones de la Navidad en México entonces, no se pierdan la próxima semana compartan este video denle seguir las espero, por favor, la próxima semana en punto de las 6 de la tarde y les agradezco muchísimo todos sus comentarios y nos estamos viendo próximamente aquí en Patchwork a la Mexicana muchísimas gracias a todos y por aquí los veo la próxima semana bonita semana y adiós